Esta semana vamos al arte y espectáculo Desde la cárcel Omega Exgrega a los merengueros tradicionales Controla Su criterio de los artistas Pero lo único que hemos tenido realmente Trascendente dentro del género del merengue Es Alahazá Vamos con Fabio Ureño Ortiz El locurreality que conoce al país En una producción de Ángel Puello Televisión Group Domingo a la medianoche Por color visión Siempre lo mejor